El sector hotelero libanés pasa por su peor momento con la desaparición del turismo y la caída de cerca del 70% de los ingresos desde el estallido del conflicto con Israel hace un año. Solo se mantiene a flote bajo mínimos por la oleada de desplazados del sur que buscan alojamiento tras huir de sus hogares. Estas reservas alcanzan el 20%. Ni siquiera las visitas anuales de la comunidad libanesa expatriada de cerca de un millón de personas salvaron las cuentas en verano. Pierre Alachkar es el presidente de la Federación Hotelera Libanesa. En dólares rondábamos los 7.000 millones de beneficios en todo el sector turístico, no solo en los hoteles, y ahora es de 2.000 millones. Al inicio de la última escalada entre Israel y el Grupo Chi y Hezbollah, la ocupación de algunos hoteles llegó al 100%. Al poco tiempo bajó al 45% hasta llegar a la crisis actual. Los desplazados utilizaban estos alojamientos hasta encontrar algo más permanente. La guerra es el peor enemigo del turismo por la inestabilidad, porque tienes un problema muy serio de seguridad. Pese a todo, Alachkar se muestra optimista porque dice que él ya ha vivido varias guerras y sabe que está preparado para volver a salir adelante.